Y quiso Hashem que en el último atardecer posible antes de Shavuot sea cuando nos juntáramos a inaugurar nuestro fuego perpetuo dentro de la metáfora preciosa que vivimos del Templo de Pasos. Y vamos a inaugurar un fuego que va a ser de verdad, pero lo importante de ese fuego es el fuego en nosotros. Si se acuerdan justo en la tertulia del patio del Templo de Pasos, compartimos hace un par de días el cuento La Autopista del Sur de Cortázar, que está nada menos que en su libro Todos los Fuegos del Fuego. Lo compartimos hacia este momento, hacia el momento de Eshtamid, el fuego perpetuo. Quiero comentarles algo acerca de la idea del fuego perpetuo. Y va a ser corto porque con ayuda de Hashem, a partir de esta inauguración, vamos a empezar a juntarnos una, dos veces por semana. Intentaremos acomodar los horarios para que todos puedan estar más o menos presentes. Vamos a juntarnos en Telegram a trabajar con el fuego perpetuo. Vamos a juntarnos en el Templo de Pasos en Telegram y en cada encuentro vamos a trabajar algo relacionado con el fuego y vamos a hacer algo que sigue el camino de lo que vamos a hacer en un ratito. Cuando nos pongamos a prepararnos para consagrar a la elevación de almas las mechas que prendemos en nuestra candela. El fuego perpetuo, todo templo necesita un fuego perpetuo. En la Torah se llama Eshtamid. Eshtamid, dice la Torah, fuego perpetuo. Tiene que haber un fuego permanente porque el fuego simboliza vida. Y el fuego simboliza ese crepitar, ese llamear. Simboliza vida en movimiento, vida activa, vida que late, vida que fluye. Y hay, claro, hay un fuego que funde y también hay un fuego que destruye. Pero el fuego que destruye es fuego que expía, como ese último fuego que expía, que lo llamamos Nahar Dinor, el Nahar Dinor en arameo, el río de fuego, que según aprendemos en la Kabbalah, en todas las fuentes, incluido en el Zohar mismo, Nahar Dinor es a donde somos conducidos en el momento de la muerte. Cuando el alma muerte como si fuera, cuando el alma se desprende del fuego y tiene como aquí en la tierra nos purificamos sumergiéndonos en agua. El alma, para estar lista a ir al mundo de las almas, por llamarlo así, tiene que sumergirse en un lecho de fuego, en un río de fuego, Nahar Dinor. El fuego que purifica y el fuego que funde, el fuego que cocina y el fuego que quema. Es siempre el mismo fuego. La pregunta es qué hacemos con él, cómo lo manejamos, cuán aptos somos para contenerlo o el recipiente en que lo ponemos. Los únicos números, creo que les voy a comentar hoy, son estos. Un pispeo mínimo al eshtamid, la expresión eshtamid, fuego perpetuo. En hebreo tiene valor numérico 755 y hay muchas cosas que son 755, pero algunas de ellas vienen justo a decorar el trabajo que nos proponemos nosotros. En el libro de Baikra Levítico, capítulo 17, verso 4, dice Se suele traducir les akrib korban por sacrificar un sacrificio. Y aquí tengo que levantar una mano en protesta. Esa traducción es horrible y es incorrecta. La palabra les akrib y la palabra korban, ambas salen de la raíz kuf reishbet en hebreo, de la raíz de karod, cerca, próximo. Les akrib es acercar y el korban es lo que yo aproximo a Hashem. Que en cierto orden se trate de animales y en cierto otro orden de vegetales. Y en un orden mucho más interno cada vez que ofrecemos un korban, el sacrificio a Hashem, lo que estamos ofreciendo es el corazón propio. Todo eso son lecturas segundas. Pero les akrib korban la Hashem es acercar a Hashem algo que es digno de ser acercado a Hashem. Para hacer el dibujo más fácil podemos condescender a elevar a Hashem, ofrendar a Hashem si quieren. Pero eso ya es una elaboración nuestra. La historia es otra metáfora de lo mismo que hablamos siempre. Yo me hago a mí mismo recipiente de divinidad y entonces la divinidad me inunda. El macom, el lugar que me rodea, lo divino que me rodea, de repente viene y llena mi carencia. ¿Y por qué llena mi carencia? Porque yo soy el recipiente adecuado, me hice recipiente adecuado para divinidad. Entonces no puede extrañarme que el fuego perpetuo se asemeje a le akrib korban la Hashem. Acercar la ofrenda, la ofrenda que siempre soy yo mismo. No importa qué metáfora esté usando para representar eso de que me ofrendo a mí mismo. Lo que importa es que a quien me ofrendo es a mí. Más tarde, en el libro de Shoftim, Jueces, capítulo 6, 24, dice Y eso es precioso también, porque eso es perfectamente atribuible. No es el significado literal en ese verso, en ese contexto, por supuesto. Pero caramba, eso hace a nuestro eshtamid, a nuestro fuego perpetuo. Nuestro fuego perpetuo viene a iluminar caminos. Nuestro fuego perpetuo viene a agregar luz donde hay oscuridad. El hecho de que acaba de haber físicamente un fuego perpetuo es solo una evocación de que nosotros trabajamos juntos al ritmo de nuestros pasos, en ser ese fuego perpetuo. En ser esa luz que ilumina la oscuridad. En ser eso que da calor donde hace frío. Y entonces, nos queda muy bien, y nos hace muy bien, le hace muy bien a nuestro eshtamid, a nuestro fuego perpetuo, que por analogía numérica, el libro de Jueces esté hablando de él cuando dice Y lo llamó Hashem, le puso por nombre Hashem, Shalom, la paz más completa al fuego perpetuo. Que eso es lo que busca, eso es lo que pide. Bueno, vamos a usar un último ejemplo solamente y entonces vamos a prepararnos a ir al grano. En el libro de Tehillim, Salmos, capítulo 135, verso 6, dice también con valor 755, Kol asher hafetz Hashem, todo lo que desea Hashem. Y de algún modo también la idea del fuego perpetuo es iluminar el camino que como si fuera desea Hashem, que como si fuera Hashem espera que sea eso lo que nosotros elijamos, porque es lo que va a hacer abundar Shalom en todos los mundos. Y aún la libertad de elegir es toda nuestra.